Uno de los principales problemas después de un desastre natural es la comida. La mayoría de hogares y empresas japonesas están bien preparadas con reservas de alimentos de emergencia. Estas cajas de cartón están llenas de raciones de supervivencia de larga duración. Uno de los alimentos básicos es el pan sellado en latas. Aún después de varios años está tan ligero y esponjoso como recién salido del horno. Hay incluso postres como este delicioso pastel de chocolate. Japón tiene un amplio menú de comidas de emergencia. Los productos en bolsas esterilizadas ofrecen la opción más amplia. Las comidas en estas bolsas están precocidas y se esterilizan al calor antes de ser selladas, de manera que se pueden comer del mismo recipiente si es necesario. La tecnología especial usada para estas bolsas de aluminio esterilizadas se desarrolló en Japón. Por ser de aluminio, las bolsas son finas y flexibles, además de herméticas y a prueba de luz. Esto previene la oxidación y el deterioro de los contenidos y preserva el sabor a largo plazo. Esta carne de hamburguesa no contiene conservantes ni otros químicos y aún así años más tarde estará tan gustosa como siempre. También son populares los alimentos que se autocalientan. Tirar de la cuerda activa a la gente que calienta y en pocos minutos usted estará disfrutando de una comida muy caliente. Otro serio problema en los desastres es el agua, ya que al fallar el suministro de la ciudad se dificulta encontrar agua potable. El agua embotellada que se ofrece puede permanecer potable durante al menos cinco años. Tener agua facilita la confección de comidas usando alimentos leofilizados. Simplemente agregue agua caliente o fría y está lista para comer. Estos productos están hechos congelando la comida y luego secándola al vacío. Esto alarga al máximo el periodo de uso. Vierta agua fría o hirviendo en esta bolsa y obtenga un plato de arroz instantáneo. Mantener reservas de raciones de emergencia solo para los desastres es un desperdicio, por lo que se anima a la gente a incorporar estos alimentos en sus comidas diarias del hogar. Almacenar comida solo para emergencias no es bueno porque se caduca. Es mejor comprar alimentos que se pueden consumir como comida normal y así rotar los suministros. Mayukoi Maizumi es una nutricionista especializada en crear comidas gustosas usando alimentos de emergencia. En el caso de no tener agua o calor, ella sugiere usar zumo enlatado de verduras para reconstituir los productos leofilizados. Esta es la manera de obtener un gustoso y nutritivo plato. Tras un desastre necesitamos mucha ayuda y tranquilidad. Poder disfrutar de sus comidas favoritas en casa reconforta el espíritu. Y Maizumi quiere ayudar a preservar la calidad de vida aún durante los desastres con comidas de supervivencia que sean sabrosas. Ella enseña técnicas de cocina que serán de gran utilidad en las situaciones de supervivencia. El taller de hoy tiene lugar en una escuela. Las escuelas japonesas son usadas a menudo como refugios en los desastres. Ahora que sé lo simple que es hacer comidas tan ricas aún en una situación de emergencia, pienso seguir sus consejos para preparar estos alimentos. No me la esperaba tan sabrosa, sé. Japón sigue siendo pionera en la tecnología de alimentos de emergencia, con comidas que son seguras para comer y deliciosas, aún en medio de un desastre.